Música Bien queridos hermanos sean de nuevo bienvenidos a esta nuestra campaña Estamos hablando sobre el verdadero amor Cuál es ese verdadero amor con el cual yo debo vivir, transformarme, renovarme Haciendo un análisis sincero Tanto de mis relaciones con Dios, mis relaciones con los demás y las relaciones conmigo mismo Para poder llegar a esa plenitud del amor, a esas relaciones sanas, relaciones limpias, relaciones verdaderas Y por eso necesitamos hacer un acto examen, un análisis de nosotros mismos Si hay algo ahí dentro de mí que me esté obstruyendo, me esté contaminando, me esté desviando del verdadero amor El segundo mandamiento que Jesús nos dice en la palabra de Dios en su evangelio Es amarás al prójimo como a ti mismo Amar al prójimo como a ti mismo Es el mandamiento nuevo que Jesús nos enseña Amense los unos a los otros como yo los he amado Y es ahí donde uno tiene que esforzarse por amar, por vivir de verdad este mandamiento nuevo Que Jesús nos enseña, nos transmite y que Él vivió Claro, con su muerte, con su vida, con su resurrección Todos los evangelios nos narran de ese grande amor que Jesús compartía para con los demás Con todos, sin excepción Jesús demostraba su amor, su caridad, su misericordia, su perdón, su cercanía Y yo debo también pues demostrar ese amor Nos dice el libro de los proverbios Aquellos que no estudian su historia están condenados a repetirla Entonces es bueno siempre examinarlos, ver realmente cuáles son los errores, los fallos que hemos cometido en nuestro pasado Y así ir aprendiendo, ir aprendiendo de esas lecciones de la vida que a veces son duras, son dolorosas Pero es bueno por eso siempre a la luz de Dios, a la luz de la fe poder sanar las heridas que ya hemos recibido en nuestra vida Y poder por eso crecer en el amor, en gracia, en el conocimiento de Dios Y claro que la familia es un campo inmenso en el cual yo debo de vivir, practicar este amor que Dios pide de mí Y en las relaciones con la familia, con los hijos especialmente Pues es bueno que yo me haga ese análisis, ese reflexionar bien Cómo está mi relación, soy papá, soy mamá, soy esposo, soy padre, soy madre Cuál es la relación con mis hijos Y por eso es bueno para que en el ambiente familiar Haga siempre un ambiente de paciencia, de amor, de diálogo, de respeto, de paz Es importante que en la casa pues yo sea alguien que fomente la armonía La paz, la unidad Entre los hijos, entre los hermanos, entre los parientes Pero no dar mal ejemplo No ser un tormento para los demás A veces somos eso, a veces somos piedra de escándalo Piedra de tropiezo para los demás Somos un tormento, les quitamos la paz a los demás Muchas de las veces es bueno pues yo darme cuenta que no debo No debo actuar de esa manera Para la relación con mis padres también Si he desobedecido a mis padres de alguna manera Si me he burlado de ellos porque ya están ancianos O ya no oyen, o están muy enfermos, ya no tienen fuerzas A veces yo como hijo pues puedo fallar Puedo fallar en ese mandamiento de honrar, respetar a mis padres De respetarlos de verdad Darles ese respeto, esa gratitud por lo que han hecho en mi vida Les he respondido con aspereza Tal vez los he entristecido con mi conducta Se he negado la palabra, pues puedo dejarlos de hablar Yo como hijo tengo a mi padre, a mi madre lejos de este país Lejos de mi casa, en otro lugar, en otra ciudad, en otro pueblo Y pasan los meses, pasan las semanas Y no les hablo, ni una llamada, ni un mensaje Y puede pasar, puede pasar que fácilmente me olvido Ya me casé, ya tengo mi negocio, tengo mi dinero, tengo mi trabajo Deja al viejo, deja a la viejita ya, están solos ellos Entonces bueno, a veces pues interesarse por ver cómo están Aunque hayan hecho lo que me hayan hecho El amor y el perdón siempre es la prioridad El amor, honrar, respetar a mis padres La relación con los demás Les he negado la palabra, los he insultado Los he despreciado A veces los puedo maltratar con mi indiferencia Con mis gestos Les he deseado algún mal A veces puedo maldecir Caer en ese grande pecado de poder maldecir a un padre, una madre Y claro, tener mucho cuidado Mucho cuidado para no jugar con ese fuego Con esa materia grave que es eso Desearles mal a alguien, a un familiar, a un ser querido Pedir perdón, reparar, ir rápido a confesarme Si he deseado un mal a alguien Y no tratar de ser de esa manera Los he tratado en mi comportamiento Los he tratado con cariño Los he hecho llorar A veces a una madre Anciana Le he dicho sus verdades a veces Y eso duele, eso incomoda Eso hiere mucho el corazón de la madre El corazón del padre Examinarlos de verdad En ese comportamiento Nos dice el apóstol San Pablo Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor Esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Tal es el primer mandamiento Que lleva consigo una promesa Para que seas feliz Y prolongues tu vida sobre la tierra Bueno, pues ahí está esa relación con los padres Honrarlos, respetarlos, amarlos, obedecernos A pesar de todo lo que hayan hecho Lo que hayan sido Pero yo como hijo, como hija de Dios Me deseo darles un respeto, un amor He procurado atender Sus deseos razonables Sobre diversiones, amistades, noviazgos Porvenir y elección de estado Los menores de edad Tienen obligación grave De no mentir a sus padres Acerca de sus lecturas Diversiones, gastos, amistades Pues esto es necesario Para que los padres puedan cumplir La obligación grave que tienen De educar a sus hijos Bueno, pues ahí está La relación entre los padres Y los hijos es muy importante Tanto yo como hijo Debo de obedecer y dar respeto A mis padres Si yo como hijo A veces me he avergonzado De ellos públicamente Porque son pobres Ignorantes Ancianos Los he tratado con dureza Con brusquedad Les he dado disgustos Les he ayudado En según lo que yo pueda En sus necesidades Los he socorrido Tanto materialmente Como espiritualmente Uno de los mayores pecados De los hijos Para con sus padres Es no facilitarles Al tiempo que reciban Los últimos sacramentos Y a veces yo Felizmente a veces Lo he experimentado Voy al hospital Llego ahí Está el ancianito Está la ancianita en cama Me preparo Me pongo a la estola Quiero darle Los últimos sacramentos Confesión Cuerpo de Cristo Y a veces Pues uno de los hijos Me dice No padre aquí Aquí no ¿Verdad? Déjelo para después En otro momento No Ya Yo agarro mis cosas Y me voy ¿Verdad? Que tristeza Que a veces Los mismos hijos No quieran Que a sus padres ¿Verdad? Les reciban Esos últimos sacramentos Por miedo a esto Por miedo al otro O por el que dirán Pero siempre es bueno Llamar al sacerdote Antes De que el viejito O la viejita Pierda el conocimiento Es bueno Que te lúcido Que te cuerdo Para que yo poder Hablar con él Instruirlo Hacer examen de conciencia Claro pedir perdón Y pedir perdón por sus pecados Y que reciba Santísimo cuerpo de Cristo Pero no dejarlo Para el último Y para después Porque luego Pasa lo que pasa Y llego tarde Y ya me ha pasado Muchas veces Que ya están Moribundos Ya están inconscientes Ya están agonizando Y pues ya no puedo Ya no puedo darle Ese Esa labor Sacerdotal De padre De sacerdote Para darle De esa confesión Darle el cuerpo de Cristo Y los hijos Son los que tienen que estar Mira Pusos Caperuz Atentos Para que rápido Llamar al padre Y ellos puedan Recibir Esa reconciliación Ese perdón Atiendes A los padres Especialmente Con lo que debes O con lo que ganas Con lo que tú tienes Con tu dinero Con tu ayuda económica Pues bueno Atenderlos Ayudarlos En esas necesidades Que ellos tienen Económicamente Si han muerto ya Me acuerdo de rezar Por ellos Especialmente Ofrecerles Alguna misa Bueno Es bueno Ahí verdad Por eso ayudarlos Apoyar a mis padres Especialmente En ese momento Si ya volaron al cielo Pues acordarme de ellos En la misa Especialmente Nos dice la Palabra de Dios El pecado de Caín Cuando Caín envidiaba A su hermano Abel A causa de sus ofrendas Que hace a Dios Según nos relata el Génesis Caín ya estaba Empezando A matar a Abel En su interior De ahí De esa asquerosa envidia De odio De odiarlo A matarlo Hay menos trecho Del que puede parecer Todo va muy rápido Mis intereses No pueden esperar No hay tiempo Para escuchar A Dios Entonces vemos ahí Como ese pecado Entre los hermanos Caín y Abel Pues él fue dejándose Crecer esa Esa envidia ¿Verdad? Ese deseo Malvado En su corazón Y por eso pues Sabemos que fue Lo que pasó Y esa relación Con los demás Ya hablamos La relación Con los padres Con los hijos Yo como hijo Mi relación Con mis padres Pero también La relación Con mis hermanos Es importante Examinar He tratado bien A todos mis hermanos Especialmente Me he peleado Con ellos Los he maltratado Les he negado El habla Prolongadamente A veces pueden pasar Meses, días, años En que nos enemistamos Y pues no le hablo No me hablo Pues yo no le hablo Ya se dice que No debe ser así Yo debo ser el primero En buscar esa Reconciliación Hacer ya las paces Especialmente Si les tengo envidia Porque bueno Tienen un estatus Mejor económico O tienen ya Su ciudadanía Su residencia Su visa Yo todavía no Y puedo O sentir un malestar Una cosita ahí dentro Que me está doliendo Pues es bueno Pero eso sanar Y buscar La reconciliación Buscar el perdón No dejar que eso Me contamine Me destruya Me pervierta Me corrompa Les doy mal ejemplo A veces Con mis palabras Con mi comportamiento Nos dice Uno de los grandes Pensadores De todos los tiempos Sócrates Una vida No examinada No vale la pena Vivir Hay que examinarnos Examinar Siempre Cada día Cada semana Cada mes Hacer ese bien examen De conciencia En mis relaciones Con los demás Para que yo vaya Vaya discerniendo Y ver si hay Alguna cizaña Algo malo Ahí dentro De mí Que me cause Tristeza Que me cause Odio Que me cause Ira Que me causa Impureza Y ese en el examen Como yo Debo De discernir Y por eso Sacara a la luz Esas miserias Esas debilidades He sido causa De que aprendan A contestar A tus padres O desobedecer O los he escandalizado En algo Los he ayudado En sus necesidades Como alojamiento Comida Ropa Ayudas materialmente A tus hermanos Si ellos lo necesitan Y tú puedes hacerlo Entonces vemos Esa relación Con los hermanos Pues que importante Es Nos dice la palabra De Dios Vuelve al Señor Y deja de pecar Suplica ante su rostro Y deja de ofender Vuelve al Señor Deja de ofender A Dios Suplica ante su rostro Y ya no lo ofendas más ¿Cuál fue la respuesta De Dios Ante el pecado De Caín? ¿Dónde está tu hermano? Así nomás ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejaste? Y a veces yo Tema de hacerme Esta pregunta ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? ¿Cómo me encuentro? ¿Cuál es el estado De mi vida? ¿Hasta dónde he llegado? ¿Dónde está tu hermano? Y así Dios Nos va a preguntar ¿Dónde estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntame Dímelo Háblame Y esa voz de Dios Pues suena fuerte Y por eso es bueno Examinarme siempre ¿Qué he hecho yo Con mis hermanos? Con mi familia Con los demás Con mis seres queridos Una vez más Dios sabe muy bien Lo que ha pasado Pero no quiere dejar pasar El recordarle a Caín Que Abel no era un competidor Ni un enemigo Era su hermano Como lo son Tantos que sufren De hambre De guerra Terrorismo Racismo Por desgracia Un largo Etcétera Etcétera Es tu hermano No le mates Ni siquiera Con la lengua afilada O el desdén De la indiferencia O la soledad Entonces bueno Hacer esa reflexión Realmente En mi relación Con mis hermanos Como me encuentro Como estoy La relación Con los padres Yo como padre Yo como mamá Como papá Como mamá ¿Cuál es la relación Con mis hijos? A ver también Padres no irriten A sus hijos Al contrario Edúquenlos Corrigiéndolos Y aconsejándolos Según el espíritu Del Señor Y yo como papá Y como mamá Pues bueno Examinarme Porque a veces A puro grito Y a puro chanclazo Así nomás Como si en el pueblo Agarraban una cuartita Que estaba allá En la pared Y así nomás Le daban duro Y no No puede ser A puro golpe A puro grito Tenemos que saber Educar a los hijos Con el amor Con el ejemplo Con el testimonio Primero que todo ¿Educas convenientemente A tus hijos En la religión Y en buenas costumbres? ¿Los alimentas? ¿Los vistes? ¿Los atiendes A su salud? ¿Desarrollo físico? ¿Los instruyes En la religión Y en la cultura? ¿Corriges con cólera O injustamente A tus hijos? ¿Los corriges Y castigas Según merece la falta? ¿Tratas cariñosamente A tus hijos? Pues debemos de examinarnos Si realmente Cuál es esa actitud Ese comportamiento Para con mis hijos Ah, no es fácil Padre Pues claro que no es fácil Pero Dios nos da La inteligencia Nos da el pensar Nos da el corazón Nos da la voluntad Y los padres Y las madres Tienen ya En su naturaleza Pues ese deseo De educar De corregir De amar A sus hijos Y es muy importante Evitar La ira Los golpes Las malas palabras Pues eso ¿Verdad? Las maldiciones Los gritos ¿Por qué no? No podemos descargar En ellos Nuestros corajes No des mal ejemplo A tus hijos Y edúcalos cristianamente Los has maldecido O deseado algún mal Los maltratas O los tienes atemorizados Los comparas unos con otros Primos O hermanos O amigos A veces se compara entre hermanos Que aquel es mejor para esto Que el otro estudia mejor O que la otra es más aplicada O que la otra tiene buen trabajo Y que tú no sirves para nada Y ahí estamos comparando Unos con otros Y no No puede ser así No es justo Comparar a los hijos Los tienes mimados Con sentidos Si no sabes oponerte A sus caprichos Les ríes sus faltas Sus desvergüenzas Sabes imponer tu autoridad Rectamente Respetando su personalidad Educar No es dar carrera Para vivir Sino templar el alma Para las dificultades De la vida Los dejas andar ociosos Vagos Eres tolerante Con sus pecados Les das buen ejemplo En palabras y obras Hablas delante de tus hijos De cosas que les pueden hacer daño espiritual Les das buenos consejos Para que no peligre su fe Y su moral Vemos ahí Esa relación Papá Mamá Los dos Son los primeros En educarlos En corregirlos En amarlos En prevenir En ser prudentes En cuidar En vigilar Donde andan Que hacen Como están Que dicen Con quien se juntan No ser tanto como policía Pero si estar preocupado Estar preocupado Para que sus hijos Mientras sean menores de edad Vayan por el camino Que Dios quiere Corrige a tu hijo Y él te dará tranquilidad Y colmará tu alma De delicias Como dice la palabra de Dios Corrígelo Para que te dé Él tranquilidad Te dé paz Te dé esa felicidad Después de grande Tu hijo Te va a ayudar Y va a ser tu sustento En tus años de ancianidad Les evitas los peligros De pecar Niños y niñas No deben dormir juntos A partir de los 5 años Así nomás Tener muy cuidadosos Con eso Porque a veces Yo voy a las casas Y veo un cuarto Y ahí está Ya el niño y la niña Ya grandecitos Ahí está En el mismo cuarto Durmiendo Y bueno Ser prudentes Cuidadosos Hacer el esfuerzo Por separarlos Y que Si son niño y niña Pues ya duerman En cuartos Separados Después De los 5 años Vigila Sus diversiones Amistades Lecturas Programas De televisión Cuidas De que en tu casa No se vean películas O programas Que puedan hacer daño Espiritual a tus hijos Permites Que tus hijas Lleven vestidos Indecentes O se entreguen A diversiones Peligrosas Bailes Deshonestos Novios Para pasar el rato Etcé Y los papás Son los primeros Que deben Estar bien atentos Bien atentos Para cuidar La vida La moral De sus hijos No ser manganche Que hagan lo que quieran Pues no No señor Hay que tener un límite Hay que tener un cuidado En esa educación Educación De sus hijos La enseñanza Que deja huella No es la que se hace De cabeza a cabeza Sino de corazón A corazón Eso es Lo más importante El corazón Del padre El corazón De la madre Eduque A sus hijos En el verdadero amor Especialmente Si tus hijos Tus hijas Tienen novio Novia formal Toma las debidas Precauciones Para que en todo Se porten Como Dios manda Ayudas a tus hijos Para que logren Un estado de vida Como dado a su condición Tienes preferencias Injustificadas O has perjudicado A tus hijos Injustamente En la herencia Que les corresponde Has violentado A tus hijos En la elección De estado Prohibido Que se consagren A Dios Con esas palabras Hermanos Podemos Examinarnos Y de verdad Como está Mi corazón Como padre Como madre Para atender A mis hijos Amarlos A todos Por igual No ser Tener preferencias Por unos O por otros Por esto Por lo otro Darles dinero A este Y al otro No Hay que darles La ayuda El amor A todos Como Dios quiere Y es importante Eso También tenemos Que claro Arreglar Como se dice El testamento De modo que Si faltas Inesperadamente No haya Conflictos Y ya Si los papás Ya están Ya avanzados En edad Pues siempre es bueno Si tienes un poquito Tienes algo por ahí Algún guardadito Alguna casita Algún terrenito Allá En tu tierra Pues es bueno Que arregles bien Con tiempo No dejar Después de palabra Ellos se arreglarán No, no, no Vas a dejar Una bronca grande En la familia Pues arreglen Hagan su testamento Arreglen sus cosas Para que Pues eso Les va a dar Mucha paz Mucha tranquilidad Que cada uno Se examine a sí mismo Antes de comer Este pan Y beber Esta copa Nos dice San Pablo Nos pidamosle Al Señor Que en esta Nuestra campaña Buscando ese Verdadero amor En esta Formación En este crecimiento En este examen De mí mismo En mis relaciones Con Dios Mis relaciones Con mis hermanos Con mis padres Con mis hijos Con los demás Pues yo pueda Crecer Crecer y examinarme Y conocer Realmente este amor Verdadero Que Cristo Nos ofrece Y que nos da Ese ejemplo De amor De misericordia Para unos con otros Amén ¡Gracias!